Por aquí se vienen los discípulos. Por ahí no, mejor no. Ya vienen y se levantan. Vamos a ver, aquí tengo... Vamos a abrirme el paso por aquí. Vamos a abrirme la puerta. Nosotras están llorando. Vamos a abrirme la puerta. Pero no está lleno de puerta. Vamos a abrirme la puerta. Vamos a abrirme la puerta. ¿Qué pasa? Oh, wey. Oh, wey. Oh, wey. Oh, wey. Oh, ¿sabes qué me iba a pasar? Ahí. No, corre. No te he cansado, no te he cansado. No te he cansado. Aunque el internet está bueno. Se me atreverando el carro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguro... ¿Y si me matan por aquí? Mira que ellos como se vienen. Si, corre, ven. Este Icar loco estaba allí, yo no. ¿Qué viene ese Icar? Lo mato. Lo voy a matar. No jodan más, no jodan más. No jodan más. Nunca. Cambiar... No jodan más. No jodan más. No jodan más. Yo voy a poner por aquí. Ojalá. Ojalá que eso yo tengo que coger. No sé si era caminando por aquí. Todavía yo que ve. 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 Pero este pedacito aquí yo no sé qué lo va a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 eh jockey van a salir por aquí vamos a ir por aquí se me botó esta salada joder que hora es hola a las dos oh yeah everything is fine just esto es para oír la puerta se viene a ver con caralho y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No viene mal nada! ¡Suscríbete! 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 Tengo que caer... no sé cómo... Un punto de control... ¿Dónde está? ¿Qué es que se ha quedado en la boca? ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No se ve No se ve No se ve Tonto de contra No se ve A noche No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Creo que estoy muerto. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Hay que quedar rápido, si quiero... ¿Dónde está viendo? Se rompió el bombillo. Se va a romper el bombillo. No, no. Acá la puedo. No, no, no. 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 yo creo que ya está terminado y no te he tomado no sé si se termino ahí y no te he tomado y no te he tomado ¡Mierda! ¡Shh! Mi amor. Estabas teniendo un mal sueño. Solo era otra pesadilla. ¡No! No pasa nada. Estás en casa. No era un sueño. Todo va bien. No olvide. ¡Enciende las luces! ¡Shh! Cariño. Se ha cortado la electricidad. No hay luz. En serio. Todavía falta. ¿Mi miedo? Es tu miedo. ¿Por qué no estás asustada? Tú no eres Alice. Enciende la luz ahora. ¿Y el chasqueador? ¿Qué le has hecho? Alan, amor. ¿Aún estás medio dormido? Y dices tonterías. Vuelve a la cama. Alan, me estás asustando. Vuelve a la cama. ¿Ya has tomado tus pastillas? ¿Quieres que llame al Dr. Howard? Nunca se ha quedado. Todavía el remolino era que había. He leído tu manuscrito. Es brillante. Departure es tu mejor novela. Eres un genio. Estoy orgullosa de ti. Vuelve a la cama. Hablaremos por la mañana. Así es que se había acabado. Vuelve a la cama, Alan. Vuelve a la cama, Alan. No se ha quedado. No se ha quedado. No le hagas caso. Es el señor Chirridos. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Usa el chasqueador. No. Es el chasqueador. Seguí la idea 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 Seguí la idea